Mi nombre es Martina Santoro y fundé junto con mis socios Lucas y Santiago una empresa de desarrollo de videojuegos aquí en Buenos Aires que se llama Ocam Studio y además soy la presidenta de la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos de Argentina, de Ato. Durante muchos años se pensó que los videojuegos solo eran jugados por adolescentes, varones, heterosexuales, caucásicos, muy específicos. Y me parece que lo que se logró en todo este tiempo es demostrar que en realidad no es así, que la mitad de los consumidores somos mujeres, pero porque la mitad de los habitantes del planeta somos mujeres. Entonces lo que está sucediendo ahora me parece que hay mucha más conciencia de que se pueden desarrollar productos que también incluyan a las mujeres de pronto como protagonistas y eso empezó a tener como un impacto también en la necesidad de, bueno, si vamos a contar historias que incluyan mujeres, sumemos más mujeres a los equipos para que esas historias o esos personajes sean los más fieles posibles a las experiencias de las mujeres. En general es muy interesante ver algunas de las referentes más importantes que tenemos en la industria. Es el caso, por ejemplo, de Amy Henning, que es una mujer que tiene más de 50 años, es la creadora del Uncharted, que es un juego que vendió cientos de millones de dólares, se hizo también el último juego de Star Wars y es una mujer que cuando cuenta su experiencia dice fue en este mundo de hombres donde tuve la oportunidad de mi vida. En eso creo que también un poco a veces me identifico. Yo cuando empezamos con el estudio fue con mis socios varones que confiaron en mí para salir a vender nuestros proyectos, a representar al estudio en el país y en el mundo entero. Después en la asociación de videojuegos fue lo mismo, empezamos con ellos ya en 2010 a formar parte de las actividades y bueno, fueron 100 empresas lideradas por hombres que me votaron para ser su presidenta. Entonces digo, es un mundo que está lleno de oportunidades para todos. Está en uno querer aprovecharlas. Lo que necesitamos son más mujeres en la industria en general. Me parece que para que podamos crecer como industria, para que podamos explorar nuevos mercados, llegar a más cantidad de gente necesitamos voces diferentes resolviendo problemas, contando experiencias, diseñando personajes. Me parece que es importantísimo que se sumen más chicas. Hoy por eso somos bastante pocas en Latinoamérica en general, en el mundo también. Pero tengo fe que eso va a cambiar. Hay cantidad de roles que necesitamos llenar porque necesitamos más gente. Somos una industria chica de 2.000 personas y necesitamos crecer. Así que está bueno que pierdan un poco ese estigma de que la industria de videojuegos es solo para hombres. También me parece súper importante que a veces, y esto sí va a tener que surgir a veces en las escuelas o de los mismos padres, que se animen a bajar programas como el Scratch. Herramientas que están disponibles, que son gratuitas, que es para que los chicos de pronto puedan ver un tutorial y crear su propio juego. Es súper fácil y lo van a poder hacer en su computadora, probarlo, compartirlo con sus amigos. Me parece que eso es fundamental, que le pierdan el miedo. Algo que podemos aprender de los videojuegos es que podés equivocarte y podés volver a empezar. Siempre hay otra vida. Y está bueno que las chicas pierdan ese miedo o no se frustren. De pronto me parece que a veces es lo que las hace sentirse más intimidadas por este tipo de carreras. Algo que tenemos que aprender también nosotras es a defender nuestro trabajo, a defender nuestro lugar en la industria. Creo que pueden haber barreras de pronto para ocupar algunos puestos, pero también hay muchas barreras que nos auto... como que creamos que no nos animamos a postularnos a esos lugares o no peleamos para ganarnos los... Entonces, digo, me parece que es un problema de los dos lugares. A veces es, bueno, no nos hacen un lugar en la mesa, pero tampoco hay muchas chicas que estén intentando sentarse en esa mesa. Entonces, me parece que está bueno que nos la empezamos a crear un poco más. Y que si realmente encontramos algo que nos gusta, peleemos por eso.